hola amigos amigas bienvenidos a mi canal en soy el chahuis le venemos a ver aquí una construcción que mi sobrino está haciendo aquí estamos a ver el mero maestro es el mero maestro como te llamas rábano el rábano casi no toma rábano y usted señor como se llama albino albino que es albino como se dice ese vino el que viene el que vino a tomar vino que vino miren presentándoles aquí en puros rústicos puros vídeos de la vida real esta construcción la hicieron ustedes aquí el maestro álvaro el rábano hizo todo esto mire qué qué chingón como se siente aquí la vibra de aquí de la es una vibra estas son cosas prehispánicas que lo encontraron aquí aquí vivieron mis antepasados los meros aztecas miren qué bonito está quedando un poco así Estas piezas no pienso que sean originales Porque si no, no los dejarían ponerlas Todos los que conocen Malinalco saben que aquí tenemos en una zona arqueológica Que aquí está cerca Pero estas no son piezas originales, ¿verdad? Estas son réplicas Son réplicas Oh ¿Y aquí qué son oficinas o qué? ¿O un cuarto, una casita? ¿Una aloma? ¿Una recámara? A la madre ¿Ven qué chulada? ¿Qué guay? ¿Vos? ¿Rústico? ¿Tú rústico? ¿Rústico? ¿Rústico? ¿Wari? ¡Harry! Hoy estamos en acabados. Ya están en acabados y ahorita ya están en acabados, guayos. ¡No mates! ¡Está chingrón! Es una camita. Y esto parece como una raíz de árbol, ¿verdad? Con su baño. No se ve mucho, pero no hay luz. ¿Le cierran? Sí. ¿Ustedes esto todo lo hicieron ustedes? Sí. Cuando llueve mucho, cae mucha agua, pero ahorita es poca. Para arriba... Esos son los... ...en... ...maguella donde... ...del pulque. Sí. Es el maguey del pulque. También son para la barbacuá. Oh, sí. Las pencas lo ocupan... ...para la barbacuá de borrego, de chivo. Pero miren lo más chingón que se ve. Tanta energía que se siente aquí. Para arriba, tío. Para arriba. y bueno me invitaron aquí a a una a una casa que mi sobrino está haciendo y me invitaron dice que estaba cocinando pero se imaginan tener tanto de mire yo creo que el el patrón es millonario porque uno no puede tener esta y lo están haciendo rústico todo rústico con piedra guau está chingón miren ¿ya se puede caminar aquí? si ya por abajo ya le puede dar miren chingonada que se ve aquí mucha gente no sabrá cómo se llama ese árbol se llama amate ese se agarra entre las peñas no sé cómo le hace pero agarra entre las peñas y va creciendo va creciendo las raíces miren las raíces cómo se ven no sé qué vaya a hacer pero va a estar bonita aquí miren una papaya es el temazcal este no es un horno de hacer pan es un temazcal se le llama no pero aquí el señor yo creo que está invirtiendo mucho dinero aquí pero miren todo es esto es un amate está entre la piedra y ya el árbol y cómo se agarra de las raíces hasta abajo es una chingonada hola muchachos estos son los meros maestros los meros ingenieros miren ¿se la están curando? ¿se la están curando? ¿se la están curando? ¿se la dicen de botana? ¿se la dicen de botana? ah dice que es tartara a ver vamos a comerse a bolsiris oye este es la... se coce con puro limón ¿verdad? puro limón esto vamos a empezar a comer una tartara aquí de la cura de los mexicanos de aquí los constructores ingenieros son casi tipo de los aztecas porque casi está igual el rústico pero está algo aquí les quedó algo de conocimiento aquí de estos ¿verdad? venemos de la mera mata bueno nos vemos estamos delicados pero comemos puro chiquen jajajaja que puro chiquen aquí aquí puro chiquen por algo que no pique pero que si no las cure aquí está como tartara de carne de red con limón para que no las cure bueno adiós suscribanse al canal aquí soy el chahuitle ahora pues nos vemos gracias 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 gracias